Empezaba a trinchar a todo lo que asomaba y a todos los puntitos de la raza En ese mapa es muy fácil hacer coma, eh Uri se me da muy bien ese mapa Yo he visto muchos coma, que en ese mapa Uso bien el Nubricometro Y nosotros también nos ha hecho unos cuantos coma, eh Lo que pasa es que el alfo me volatilizaba, eh, literalmente Vamos a meterle los pelos en el enlace No, no se ha ganado ni un mapa aún, ¿no? Me he caído Oye, bro Ojo que tienen ahí conmigo, tío Me cago así Creo que si ahora tiro para atrás Tira, tira Te queda mucho con irte Ahí va, está Vente o derecha nomás respawnes ahora, Eros Vamos a hacerlo, Reaper Hostia, me he caído, cajo Ahí ¡Wallrun! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! Muerto uno Fua, me han dejado tieso, eh, Reaper Estoy de la mierda Gané Heglitz Yo lo he subido haciendo tiempo Tiene Heglitz, lo he matado Tocado, 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 tocado Pues los quito yo Ah, es que está los dos Hay unos Wallrun, hay unos Wallrun, hay unos Wallrun, hay unos Wallrun de submarino Una bala Una bala de esponja, la esquina izquierda del Wallrun Sí, se va para atrás Se va para atrás Para medio, para medio, para medio se va Yo estoy pulsando su respawn, eh Bueno, podéis coger bola, eh No, la esponja ha tocado Se va por el túnel de... Bueno, bueno, es verdad Está colado el último en bola No sabía, tío, míralo Coge la bola para no estragarse Buah, me he hecho una triple Bueno, que te van todos, te van todos de cara Ya va uno por el Wallrun Hostia, me ha apoyado, son dos, eh No, no os tumbeis mucho Porque esta gente me ha apuntado al suelo ya, eh Otro más, otro más Estabando por la izquierda Buenas piñas ahí, te vayan Un full team Las saco yo, las saco yo para atrás Pushear, pushear, no es un submarino Vale, te cubro Cuando me cueles, chavales, coger la bola y pusear Claro, voy a ganar de coger la primera bola Yo voy a la derecha, tú mira a la izquierda, vaya Joder, chavales, estén muy quietos, tío Ya, 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 estoy haciendo la primera El solo he tocado a la izquierda, eh No, no lo has visto, claro No, he tocado, he tocado, he tocado Hay dos, hay dos colados en submarino Hay tres, hay que pusear rápido, tío Claro, yo antes me he colado, pero no he servido Ahí, una derecha, por abajo Dos, 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 dos Dos para abajo y dos para arriba, eh Una bala, pusea en el Heerglitz ya, eh Están colados en el Heerglitz una bala, el Paulo Os va uno por medio y otro a izquierda Uno a medio y una izquierda Uno y medio, 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 medio Cuidado con el de medio y con la balidad Tocadísimo, es buena Hay que matarlo Para que la metan de uno Joder, dos una bala, tío Oh, Dios Tienes otro mismo Ahí no, submarino Había uno arriba del submarino, eh Sí, sí, va a pusear, yo creo Vamos por medio, vamos por medio Pusear por medio y los pego aquí Joder, Paulo, una bala, tío Sabía que estaría rateando una esquina Os va uno por hielo, por hielo Voy a intentar meter de uno Creo que la he tirado, pero para adentro Vale, buen tiro también La podéis coger, tengo submarino Y yo tengo su base, su casa What the fuck, tío, me estoy rayando, tío Va por hielo, por hielo Submarino Hielo dos, hielo dos Me matan hielo, Paulo Joder Es que había bola, quien sea Yo estaba colándome a mover de Yo tenía submarino Mata en medio el software Show en medio y... Ahí va con el base Esto ha sido hielo Está en el headlitz Está en el headlitz Está en el headlitz Tío, os cogeis la headlitz de submarino dos, tío Solo tiene que coger uno, eh Está una bala, la esponja Colado, os va a meter dos Como os sigáis cogiendo dos headlitz de submarino Vamos a perder el enlace Hace un momento solo Que no, que os ha... Una bala, Alfon en bola Vale, vale, vale Una bala, Alfon en bola Hay una colada, la esponja La esponja está colada, eh Va a hacer repugn ¿Tienes ahí la de patala? Hay otro más sencillo, la bala Estaba por esa zona Hay gente en base No lo veo, Alfon Sí, sí, está ahí Sigue en submarino Está ahí, Alfon ¿Te la haces de vallar? ¡Una bala para uno! ¡Una bala para uno! Van Rojo Eh, la bola derecha, el de base ¿Te he dicho? Una derecha Vale Sacarle, 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 sacarle Sacarle, sacarle a uno El otro que le cubra Otro más, tocó Se caía Hay otro más ¿Te lo haces? Ojalá Sowe Moro Te ha matado una bala Con la gachimba en la espalda No lo han metido, eh Muerto de esponja Podéis sacarla por derecha, eh Ahí uno en su casa Ahí uno en su casa Ahí otro en un submarino Y otro en un submarino Y otro en mid El Sowe sigue colando No te muevas del heli de base, eh No vaya a ser que te metamos bola Derecha el Pablo King Derecha el Pablo King Medio, medio Lo van a sacar y hay dos colados en base Que no cojan la bola Que hay dos colados, veros Aguanta, están dos ahí Tocado, 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 tocado Uff Madre mía No hay que moverlo rápido Por favor, tío Moverlo Sácala por derecha Eso es Sácala por derecha Y la tiras de uno Tiras uno al hielo, eh Puedes tirarla de uno, eh Buen gana Buen gana Hay uno medio Otro submarino Buena esa, la vaya Está bien colado Va, tiradla para el hielo ya No, la han visto Se van por atrás Se me ha ido la ayuda de tiro ¿La has visto? Se me ha ido la ayuda de tiro Por favor, por favor, por favor Mira este respawn Mira este respawn Mira este respawn Mira este respawn Pensaba que erais de nuestro equipo Pensaba que erais de nuestro equipo Pensaba que erais de nuestro equipo ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones? ¿Qué haces esto aquí? Yo me estoy moviendo con fluidez No os queréis... Ya, pero cuando estamos ahí encerrados Que esta es la casa Eros en su base Y dos en submarinos Uno de dos submarinos Eros a la bola, tío Vale Que me he hecho una triple en su base para nada Haciendo respawn Yo también me he colado Y no la hemos cogido Hay que tener cuidado con eso, va ¿Qué haces? Hay un headglitz Headglitz de medio No he visto a nadie en medio Yo creo que van por la izquierda o... Tengo rojo yo Yo estoy muerto en submarinos Si yo hago vivo es un milagro Dos submarinos Bueno, nada, vaya Ahora, poseo el wall run Poseo el wall run ¿Es coger bola? Hay que ayudar al medio ¡Una medio! ¡Tocado! ¡Me he tocado el polvo! 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 ¡Para hacerle el turno! ¿Sabes? Submarino, submarino uno Tienes otro en correcto, Rupert ¿Dónde, Rupert? El submarino Hay dos Triming Está arriba, está arriba Está arriba de esponja Me tiran stun Estoy en la mierda Estoy muerto, ¿eh? ¡Sacrona más! ¡Sacrona más! ¡Sacrona más! ¡Sacrona más! ¡Sacrona más! ¡Sacrona más! Vale, vale, vale Vamos a morir O lo vamos a todos ¿Sacrona? ¡Sacrona más! Tal cual, tío ¡Que le empuje el culo al pavo! ¡Nacen aquí adelante! ¡Vení por rojo! 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 Que me cuelo Proción ¡Mira la derecha, mira la derecha! Dos, 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 la bola por ahí, la bola por ahí Ahí están coñados, ahí están coñados ¡Uy, ya tenemos que haber una colada! Dale, dale, tres para uno en submarino, va Voy a ir rápido, va Yo me doy el conectador ¡Tres ahí, tres ahí, tres ahí! El conectador, ¿eh? Uno de la esquina ¿Una? De la dole ¡Que buena la vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Está en la esquina izquierda No me lo creo, que tenga el timing de dejar de apuntar y que salgas, tío Joder, esto es mala suerte, eh Dos más de la bola, güey ¡Mátalo! ¡Me caigo, tío! ¡Puta madre! No intentes ir a por el último Se van a pagar derecha, siempre ¡Pasilo, yo no colado! ¡Pasilo, yo no colado! Quería meter la bola, ahí hay otra más Buena, Eros, salid, salid Lo que quería hacer era colarme y meter la bola Pásamela a seguir, ¿sabes? Me ha disparado Me he equivocado, perdón Se me ha escapado a mí el tiro, no sé por qué Estaba asturado y no había nada ¡Aguantaís, mate, cubro aquí! Medio, medio la bola ¡Qué cheto, tío! Yo he visto que moríais uno y me metí al medio a rajar Y a meter la de un medio, pues, tío ¡Están Hegly, están Hegly! ¡Pues, puseo de medio! ¡Está juntos! ¡Sí, yo! ¡Somadino muerto! ¡Vamos, vamos a ver el sitio de su! ¡Derecha, derecha! ¡Está un tiro! ¡Ir derecha, ir derecha, ir derecha! ¡Ah, no te voy a quedarse! ¡No 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 te voy a quedarse! ¡No, Eros! ¡No, otro más! ¡Hay dos allí! ¡Pulsi lo rajo! ¡La metía de uno! ¡Me cago en Dios! ¡No tenía balas para ver más! Tengo el medio ¡Vale! ¡Voy a sumar el mío! ¡No! ¡Cago en la puta! ¡No, tío! ¡Cuidado con los pases! ¡Joder, tío! ¡Dios medio! ¡Dos medio! ¡Otro más! ¡El pueblo en medio! ¡No, tío, pueblo en medio pusea! ¿Sabéis que es del fondo, eh? Bueno, se va a volver, se va a volver, Isma. En mi punto de ahí. ¡Tocaba, tocaba delante, tocaba delante! ¡Me aguanto la espalda! ¡Oye, tengo que ir a la espalda! ¡Me voy a ir a la espalda! ¡Tocaba, tocaba el Heitlitz! ¡Tocaba el Heitlitz! ¡Pusealo, pusealo, pusealo! ¡Tocaba el Alphine, tío! ¡Ay, no, ahí, en la esquina! ¡Ya ves la esquina, siempre! ¡Vamos a otro más! ¡Eres tengo acá! ¡Bueno, aquí! ¡Cuando pillamos el Heitlitz! ¡Que se intenta que la me la pierda! ¡Tienes camo, tienes camo, eh! ¡Todo, camo, todo, camo! ¡Aprovechale bien! ¡Pues pusead! ¡Mirad una espalda, chicos! ¡Voy a mirar de la esquina, espalda! ¡Yo la miro, yo la miro! ¡Una bala, una bala, Paulo! ¡Una bala, Paulo! ¡Ven, ven, ven! ¡Que se va a la espalda, uno! ¡Hay dos, uno al toque, el Alphine! ¿La hace? ¡Ah! ¡Tienes Alphine tocado, eh! ¡No, que timing! ¡Hace respawn, hace respawn, sí, sí! ¡Voy a por la bola! ¡Yo pido la bola! ¡Vas, tu bola! ¡Tengo respawn, tengo respawn! ¡Hay uno que va, 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 va! ¡Buena, de baile! ¡No, van dos medios más! ¡Dos más medios, dos más medios! ¡No, tipo! ¡Ah, que tiras trofis en el enlace, Aeros! ¡Porque no paran de tirar el piñal de mierda! ¡No llevo el chalde! ¡Lo han tirado para la derecha, se van para la derecha, eh! ¡La clase que llevo con el chalde! ¡La han deshidratado! ¡Buena, doble! ¡Hay que tener submarinos! ¡Girad la cámara y salen, eh! ¡Hay dos, una bala, uno! ¡Hay dos y uno, una bala! ¡Cuidado, que ellos sí que tienen calma! ¡Aguantad que vienen a saco! ¡Aguantad que vienen a saco! ¡Le esponja está colado, le esponja está colado! ¡Dale la vuelta! ¡Sí, la gana de perderos! ¡Sí! ¡No, la tirada con calma! ¡Contra, contra, contra! ¡Dale, dale, que tengo hiper! ¡Me cuelo a su base! ¡Venid a saco! ¡Tá, por ser la baraza! ¡Te arrapazan a la izquierda, dada, ya! ¡Buah! ¡Qué pasao, pero... ¡Qué pase, tú! ¡Hola! Pensaba que no te había llegado, pensaba que se había quedado media en la bola ¡Let's go! ¿Qué pasao? Pues te lo juro que yo pensaba que se había quedado media en la bola, ¿eh? ¡No, porque aguantan poquito, me he tirado la hiper y digo, no se esperan que vaya a llegar ahí en un momento ni de coña! Yo pensaba que no la he metido de dos con el camo, ¿eh? Porque me han dejado una bala haciendo spray entre dos, es que es una puesta muy pequeña ¿Sabes qué ha pensado? ¿Sabes qué ha pasado? Que de la velocidad...